En el video que observa, el momento en que los antisociales interceptaron al capital retirado de la policía en la calle 14 de ese sector, quien cayó al pavimento con ocho impactos de bala para arrebatarle su arma de reglamento. Él murió camino para el hospital, porque era yo quien iba con él. Y yo le decía, Cirilo, Cirilo, abre los ojos, apriétame, dime algo. Y él me abría y me cerraba la boca. En señal de que él estaba con vida. Cirilo Portorreal Hernández fue atacado indiscriminadamente cuando se disponía a abrir el portón de su vivienda tras cumplir con su jornada laboral. Ahí comenzó el forcejeo. Le dieron un primer tiro, creo que en la pierna. Mi esposo se resistió y ellos continuaron avaliándolo para quitarle el alma. De acuerdo a la versión de la esposa que presenció el hecho, el oficial policial de 48 años forcejeó con los atracadores que le disparaban a medida que la víctima hacía resistencia. Ya lo agarraron, pero en el destacamento dicen que ellos, como que el indicio que ellos dan es que ellos lo van a soltar. Los familiares de Portorreal Hernández aseguran que las personas que cometieron el crimen residen en los mameyes. Hay muchas cámaras en el entorno y cuando quieren resolver un caso lo resuelven. No fue un animal que mataron, fue una persona de familia, de trabajo, una persona honesta. Hasta el momento la uniformada no ha precisado detalles sobre el hecho de sangre, ni mucho menos si hay detenidos por el caso, como aseguran los parientes del capitán retirado. El velatorio y posterior entierro del capitán retirado Cirilo Portorreal Hernández se realizarán este martes, aunque sus familiares no han precisado la hora ni el lugar. La Díbar Núñez, Noticias S&N.